En la discoteca, en el disco bar, no sé qué me pasa, que no sé ligar Algo de repente pronto me va a morir Y canto, canto, canto Wapá, chururú, wapá, churichurí, no tengo el sabor de carne Wapá, chururú, wapá, churichurí, cuando llegue mi novio de fruta Wapá, chururú, wapá, churichurí, wapá, chururú, 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 wapá, chur En la discoteca, en el disco bar, no sé qué me pasa, que no sé ligar, algo de repente pronto me va a dar. Y canto, canto, canto. ¡Gracias!